En la Universidad CEU Cardenal Herrera nos apasiona enseñar, pero para enseñar bien, para ser excelentes, sabemos que también tenemos que aprender continuamente, con generosidad y con humildad. Queremos que nuestra universidad sea referencia en innovación educativa universitaria. En el CEU, en cumplimiento de nuestra misión fundacional, ofrecemos a nuestros estudiantes educación. No solo como un espacio donde acumular conocimiento, sino como un lugar desde el que aprender cómo vivir y cómo contribuir al progreso humano y a la mejora de nuestra sociedad. La ACDP y la Fundación CEU San Pablo son, sin duda, verdaderas entidades intermedias de relevancia social reconocida en el campo de la educación, de la promoción de una cultura humana basada en la doctrina social de la Iglesia y de la justicia social aplicada a la promoción de la educación. Ser una institución sin ánimo de lucro significa que el 100% de los beneficios se reinvierten en las obras. Esto permite que la Fundación CEU San Pablo sea la primera entidad privada española en concesión de becas al estudio con una inversión en el curso 2014-2015 de 7 millones de euros y casi mil alumnos becados en toda España. Gracias. 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 Gracias.